En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y luego de que en México y en el mundo esta enfermedad se ha convertido en una de las principales causas de muerte en las mujeres, en entrevista el presidente de la Fundación Corazón Rosa, Sixto García, comentó que en las zonas marginadas de Oaxaca hay quienes por prejuicio se niegan a realizarse los tratamientos y chequeos necesarios. Aquí en Oaxaca en nuestro estado tenemos un problema que es el machismo todavía, hay hombres que no les permiten a sus mujeres hacerse los estudios de mastografía o de papanicolau y más si son médicos hombres los que las revisan. Ese es el problema que aún tenemos con algunas comunidades en nuestro estado, pero estamos tratando de abrir esa brecha tan difícil para poder hacer que entiendan tanto hombres como mujeres lo importante que es la autoexploración mamaria. Ante el dilema señaló que en la fundación que preside hay casos de mujeres que solicitan ayuda cuando el cáncer se encuentra muy avanzado, esto derivado de la falta de información sobre el tema, así como las actitudes machistas por parte de los cónyuges. Ha habido mujeres que llegan ya con el seno muy 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 mal, muy floreado ya con el cáncer a flor de piel, entonces, ¿por qué? Porque no se atienden a tiempo, ¿por qué? Porque no van al médico, ¿por qué? Porque el marido no las deja ir a un médico. Para prevenir el cáncer de mama y cérvico uterino, Sixto García explicó que es necesario que las mujeres asistan al médico para realizarse los chequeos correspondientes, llevar una buena alimentación y un estilo de vida saludable. Por eso se tienen que realizar cada mes, las mujeres a partir de que empiezan su periodo menstrual, a la autoexploración. Si se encuentran alguna bolita o algo, pues que vayan con su médico para que el médico les mande a hacer un ultrasonido, que es el más adecuado, antes de los 40 años. Y bueno, con relación a lo que es el Papa Nicolau, a partir de que empiezan a tener relaciones sexuales, tienen que hacerse su Papa Nicolau anualmente. ¿Para qué? Para detectar precisamente si está el BPH, que es el virus de papiloma humano, porque el virus de papiloma humano se convierte en cáncer cérvico uterino posteriormente. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.